¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 22 grados centígrados. Este es un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. El trabajador de un taller mecánico se lleva macabra sorpresa al encontrar sin vida a su hermano al interior del negocio. Se trata de Roberto Ayala Rodríguez, de 36 años, quien habría decidido cometer suicidio en medio de la madrugada, por razones que sus familiares todavía desconocen. La información completa de estos lamentables hechos, más adelante. Elementos de la policía municipal logran la captura de tres presuntos saqueadores de escuelas, esto en la colonia Loma Linda. Los zampones, identificados como Antonio Guadalupe N., de 22 años, así como Juan Jesús y Nancy Marlén, de 17 y 16 años, fueron sorprendidos cuando intentaban escapar con cableado eléctrico de la primaria Miguel Ángel Talamás, plantel que ya había sido blanco de múltiples ataques. Autoridades detienen al asaltante del puñal, identificado como Mario Alberto N., de 34 años. Peligroso delincuente señalado por cometer al menos cuatro atracos en contra de taxistas y choferes a quienes sometía y desvalijaba a punta de cuchillo luego de solicitar sus servicios. Todos los detalles en breve aquí. Bueno, y los ladrones no le temen ni a Dios, luego de un intento fallido. Ampones regresan al templo del Señor de la Misericordia, esto en la colonia Emiliano Zapata, y escapan con la campana principal del recinto, que pesa más de 100 kilos. Ese ya la habrían intentado robar hace apenas una semana, porque por lo que los habitantes de la comunidad piden todo el peso de la ley contra los responsables. En la región norte, Albañil realiza un escalofriante hallazgo en una vivienda de la colonia Manantial, esto en el municipio de Nava, luego de toparse con los restos de un bebé dentro de un costal. Estaba enterrado de manera clandestina en el patio frontal del inmueble. Además, autoridades penales dictan histórica condena de 140 años de prisión a siete secuestradores culpables del plagio de una familia entera en la colonia Infonavit, allá en Piedras Negras. Alertan por trato inhumano de migrantes en Piedras Negras. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhibe actos contra la dignidad de decenas de indocumentados centroamericanos y mexicanos en las celdas de la Policía Preventiva del municipio fronterizo, en donde más de 70 personas permanecían encerradas sin comida, en medio de basura y hasta heces pecales. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta sus otros datos en el tercer informe de su tercer aniversario en la victoria de las elecciones presidenciales del 2018. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pone bajo la lupa a México ante la oleada de repatriaciones e incaliente de migrantes de mexicanos que son devueltos a sus países en medio de interminables violaciones a sus derechos. Edgar Javier Suazo nos tendrá los formenores en su reporte global. Taxistas de Saltillo organizan un megaparo de actividades para el próximo miércoles, esto para exigir la regulación definitiva de las aplicaciones de traslados aquí en la ciudad de Saltillo. Los más de 7 mil trabajadores del volante buscan hacer visible la importancia de su labor y la supuesta competencia desleal para que para ellos significan estas aplicaciones. Coahuila acelera la lucha contra la pandemia y supera el millón de vacunas anticovid aplicadas a la población mayor de 40 años, mientras que el siguiente paso será inmunizar a las personas de 18 a 39 para blindar el estado de una posible tercera oleada de esta enfermedad. Somos la serie de Netflix que retrata a medias la tragedia de Allende. Colectivos y sobrevivientes de esta matanza registrada en el 2011 resaltan las diferencias entre la ficción contada a través de la pantalla chica y los días de terror que vivieron en la época más álgida de la inseguridad aquí en el estado de Coahuila. Estas son las noticias de mañana que usted debe conocer hoy antes de irse a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.